El futbolista argentino Lionel Messi habría decidido continuar su carrera en el Inter de Miami tras descartar la oferta millonaria de Arabia Saudí y comunicar al Barcelona que no vuelva el club blaugrana debido a que en estos dos momentos deben cerrar ventas antes de poder inscribirlo. Recordemos que el Astro culmina contrato con el PSG el próximo 30 de junio y su salida es un hecho debido a que ya fue anunciado por el club. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami, todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino hoy. Por su parte, el fichaje de Leo es un viejo deseo de la franquicia estadounidense que ha venido trabajando la idea de potenciar la MLS a un año de albergar la Copa América a tres del Mundial 2026 que organizará en conjunto con México y Canadá. Reportes indican que Inter de Miami le ha ofrecido un contrato por cuatro temporadas a Messi. Aún se desconoce cuánto sería su salario, lo que se sabe es que la oferta incluiría un porcentaje de los suscriptores al MLS Pass y un porcentaje a las ganancias de reportería a Adidas su llegada a la MLS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!